Centenares de niños provenientes de todas las parroquias que atiende la iglesia de Chocalán se congregaron este sábado en el recinto de la Media Luna de Chocalán con la finalidad de celebrar una nueva actividad en honor a la Santa Patrona Santa Rosa. Los que estos menores no sabían era que previamente el párroco del sector Guillermo González había gestionado con el alcalde Mario Gebauer la posibilidad de la instalación de un pequeño parque de entretenimiento para que los niños, especialmente los que venían de las zonas más alejadas, pudiesen disfrutar de una jornada de alegría y sano esparcimiento. Es por eso que a la hora que arribaron al lugar junto a sus padres, grande fue su sorpresa al encontrarse con varios juegos mecánicos, entre ellos un carrusel, un circuito de móviles perritos, helicópteros, entre otros, que fueron la delicia de los niños. El párroco de Santa Rosa se mostró muy agradecido de esta gestión, indicando que el trabajo que ha mantenido con el alcalde Gebauer y el consejo ha sido muy fructífero, por lo que agradeció su compromiso con la iglesia y todos los vecinos. Primeramente darle los agradecimientos a la municipalidad, que nos ha facilitado este lugar, que nos ha felicitado también los juegos, y feliz y contento de esta gran fiesta que es Santa Rosa, en nuestra parroquia de Chocalán. Los niños son de los distintos lugares, de distintos sectores, y realmente para ellos es un día también de mucha alegría, de mucha felicidad, ya que en sus sectores no tienen muchas veces esta posibilidad de poder compartir con otros niños, y sobre todo con los juegos. Y así sucesivamente todos los días tendremos actividades para finalizar el domingo 28, con la gran procesión de Santa Rosa, desde la media luna a la parroquia. El alcalde Mario Gebauer se mostró muy contento con la actividad, indicando que la celebración de Santa Rosa es la fiesta religiosa más importante de la comuna, por lo que junto al Consejo Comunal se dispuso todo el apoyo para su realización. Bueno, esta es una festividad religiosa popular muy importante en nuestra comuna, todo el apoyo del Consejo Municipal y de la municipalidad a la serie de actividades que tiene esta festividad de Santa Rosa. Esta es una más de la larga lista de actividades, este es un encuentro con niños de las distintas parroquias de este sector muy grande rural de nuestra comuna, el apoyo municipal, acompañar al padre en esta actividad, que es una actividad muy potente, muy importante, una actividad de fe, de alegría, de entusiasmo, donde hay comunidades que trabajan por el bien de sus vecinos, y en ese marco hemos apoyado esta serie de actividades, y hoy día una actividad especial con los niños. Muy contentos por la alegría de niños de distintos puntos rurales de nuestra comuna, Tantegüe, de Humen, de Culeprán, de Codigua, de Puro, muy contentos por ayudar en que los niños tengan una muy bonita mañana, en el marco de esta actividad con Juegos Infantiles, y en el marco también de la fe, y el respeto, y la celebración de Santa Rosa. Al cierre de la actividad, los padres agradecieron el gesto del municipio, indicando que esta muestra de solidaridad es un gran ejemplo para los niños que vuelven felices a sus casas.